¿Que Ucrania ha abandonado Lugansk, a su suerte, es una estrategia o una necesidad? Cuéntenos usted esto. Bueno, es una necesidad. Si ustedes ven el mapa de Ucrania, de tal como se están desarrollando las cosas, verán que en la parte este de Ucrania, toda la parte está en rojo, es decir, por el sur, una vez que han tomado ya Mariupol, donde ha sido una batalla, una victoria tremenda para el ejército ruso, y no solo por los 2.500 neonazis del batallón Azov, sino porque han destruido una cantidad de medios del ejército ucraniano tremendo que defendió Mariupol con uñas y dientes. Bien, ahora lo que pretenden, están entonces, hay un entrante, un entrante muy grande, que es la provincia de Lugansk, precisamente, que están rodeados por el norte, por los rusos y por el sur, ahora que han tomado Mariupol también. Y entonces, lo que está el movimiento de la segunda fase del... O sea, que lo que quieren es embolsar a todos. Quieren embolsar a los 100.000, a los 100.000 neonazis, que, bueno, son neonazis, son mercenarios, hay muchos croatas, etc. Van a montar un juicio, una especie de juicio de Nuremberg, pero no de Nuremberg, de todas, pero con todas las de la ley, porque lo que quieren es juzgar a estos tíos y demostrar que son unos criminales y cómo han asesinado a su propia gente. Por lo tanto, el grueso del ejército al que le entregan las armas norteamericanas son la gente de confianza de Zelensky. Y la gente de confianza de Zelensky son los neonazis, no los ucranianos.